Esto es otro super éxito, homenaje a nuestra música amazónica que ya recorre todo el Perú, esta ciudad católica de Riosca cuna del carnaval Soy, canto, caliente ¡Baila! Vengo de una tierra llena de calor Y tengo así, alegre el corazón Vengo con mi corazón, soy de tu corazón, soy de tu corazón Te quites y te agentes, que traigo para ti Bailando así, todo lo olvidarás Con la intención, de que tú lo serás Yo soy así, alegre y natural Vengo de una fe en el corazón Mi sangre, caliente Alí te está quemando Si bailas, te rincón Porque te está gozando Mi sangre, caliente Alí te está quemando Y bailas, te rincón Porque te rincón Porque te rincón ¡Baila! 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 Vengo de una tierra llena de calor Y tengo así alegre el corazón Y con mi corazón sé que te va a sentir aquí Me dice que es algo para ti Y cuando así todo lo olvidarás Con mi emoción es que tú gozarás Soy así, agarra y natural Caliente, 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 caliente Y bailas de ritmo porque te está gozando Mi sangre caliente a ti te está quemando Y bailas de ritmo porque te está gozando Mi sangre caliente a ti te está quemando Y bailas de ritmo porque te está gozando Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando Un movimiento en la cabeza y en los pies Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando Un movimiento en la cabeza y en los pies En este verano que viene llegando Que bruta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar Salte de un lado para el otro sin parar En este movimiento tú lo disfrutarás Toda la radio tú lo escucharás Esta cumbia va a apasionar Salte de un lado para el otro sin parar Menea la cintura muy sensual También los abrazos y vamos a cantar Sal, sal, sal Con lo que vende baila hasta el final Paso pa' delante y otro para atrás Toda mi gente va a gozar Sigue moviendo la cintura sin parar Su movimiento son tan ricos pa' bailar Paso pa' delante y otro para acá Toda mi gente va a gozar Sigue moviendo la cintura sin parar Su movimiento son tan ricos pa' bailar Toda la chica va a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando Un movimiento en la cabeza y en la piel Toda la chica va a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando Un movimiento en la cabeza y en la piel En este verano que viene llegando Que bruta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar Salte de un lado para el otro sin parar Dejen su movimiento y tú disfrutar Toda la radio tú la escucharás Esta cumbia va a apasionar Salte de un lado para el otro sin parar Me deja la cintura muy sensual También lo abrazo y vamos a cantar Sal, sal, sal Con lo que vende baila hasta el final Adivina quién acaba de llegar Somos los que vengan con este nuevo baile Que es así que sí que sí que sí que sí que está Ey, 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 ey Delira, delira, delira a mi será ¡Hey! Delira, delira, delira Delira, delira Delira, delira Delira El thrust Sique 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 Und blev Para la Viva De Imbah! Para la gente de distinto El salido de Moriúmba ¡Gosa! ¿Dónde está la gente más alegre?